En el invierno de 1923, Adolf Hitler está en su momento más bajo. Su audaz tentativa de llegar al poder por medio de un golpe de Estado ha terminado en fracaso e irá a la cárcel. Su partido nazi, considerado sólo una banda de revolucionarios marginales, está al borde de la ilegalización. Pero Hitler tiene un plan. Convertirá a los nazis en un partido político respetable. Quería convertirse en un parlamentario respetable, sin ser ninguna de esas cosas. Firmeza, amor a la patria, nacionalismo. Eso nos hará avanzar, triunfar. Y lo consigue. Esta es la historia de cómo la reinvención del partido nazi ideada por Hitler y una catástrofe económica le abrieron las puertas para ganarse al pueblo alemán en cuerpo y alma. El ascenso del partido nazi Alcanzar la respetabilidad Adolf Hitler comparece ante un tribunal, acusado de alta traición. Cuatro meses antes, Hitler y su partido nacionalsocialista habían intentado derrocar al gobierno alemán de Weimar en Múnich. Pero habían fracasado. El Putsch, o golpe de la cervecería, es un contratiempo humillante para los nazis. Y un golpe personal para Hitler. Curiosamente, justo antes del juicio, recibió la visita de unos compañeros que lo vieron deprimido, barajando incluso el suicidio. No sabemos si era un farol, pero les dijo que estaba desmoralizado. Hitler está totalmente abatido. El golpe ha sido un desastre, él lo sabe. Y cree que es el fin de su carrera. Pero entonces pasa algo extraño. Increíblemente, incluso en un momento de catástrofe total, Hitler ya está tramando su regreso. Ante el tribunal se da cuenta de que es una gran oportunidad. Este no será el final de Hitler, será el nacimiento de un nuevo Hitler. No podía imaginar un teatro mejor para él aparte de las cervecerías. Se esperaba que Hitler negase su participación en la trama. Pero en cambio, reconoce abiertamente su culpabilidad. Asumo toda la responsabilidad. Pero no por ello soy un criminal. Si hoy me encuentro aquí como revolucionario, es como revolucionario contra la revolución. No se puede llamar gran traición el ir contra los traidores de 1918. En una serie de discursos expone su defensa. Primero, carga contra el Tratado de Versalles, firmado al final de la Primera Guerra Mundial, que había mutilado económicamente a Alemania. Le indigna que haya sido obligada a pagar enormes sumas a los aliados por haber comenzado la guerra. A una costa del hambre y el empobrecimiento de sus ciudadanos. Para nosotros, fue un crimen deleznable contra el pueblo alemán. Una puñalada por la espalda a la nación alemana. Hitler personificaba una opinión muy extendida. Apelaba a un sentimiento nacional muy fuerte en ese país. La idea de que Alemania había sido maltratada en Versalles. Le repugna la ocupación aliada de la región industrial más rica de Alemania, el Ruhr. Y culpa a los políticos alemanes de izquierdas, quienes, según él, se rindieron patéticamente en 1918. Sus discursos apasionados calan hondo. En lugar de como un traidor, se presenta como un patriota que intenta devolver el honor a la nación. La idea de víctima de Alemania, la idea de que la culpa es de los aliados por las condiciones en Versalles, y el hecho de que el propio gobierno de Weimar sea incapaz de responder a las demandas del exterior y no muestre capacidad para liderar a Alemania como se merece, consigue despertar simpatías hacia él. Pero Hitler también dice algo más. Liderar a Alemania, proclama, es su destino. El hombre que se siente llamado a gobernar a un pueblo no tiene derecho a decir si me queréis o me llamáis, cooperaré. No. Su deber es dar un paso al frente. El hombre que ha nacido para ser un dictador no se ve obligado a hacerlo. Lo busca. Las intervenciones de Hitler son tan fascinantes que llegan a los titulares no solo de Alemania, sino de todo el mundo. En Gran Bretaña, el Daily Express llama a Hitler rey sin corona de Baviera y patriota demagogo, de quien, sugiere, tal vez volvamos a oír hablar algún día. Pero Hitler aún tiene que convencer a una de las personas que asisten al juicio, al juez. Tras cuatro semanas de proceso, alcanza su veredicto. Por liderar un intento de golpe de Estado, Hitler es condenado a cinco años de cárcel. Una pena muy corta. Tiene suerte de que no lo condenasen a muerte. Hitler es recluido a 65 kilómetros al oeste de Múnich, en la pintoresca localidad de Landsberg, donde es tratado como si fuese un rey en el exilio. Con su nuevo estatus de famoso, Hitler aprovecha su estancia en la cárcel para hacer relaciones públicas e invita a su propio fotógrafo a inmortalizar su encarcelamiento. Ese es tan solo uno de los privilegios de los que disfruta entre rejas. Hitler después inventaría que su estancia en la prisión de Landsberg fue un infierno, pero la realidad es que fue lo contrario. Puede pasear por los jardines como y cuando quiera. Tiene permiso para que sus camaradas vayan a visitarlo. Esto no es una cárcel, es una especie de campamento de verano para nacionalistas. Estaba cómodo, tenía su silla de mimbre favorita, tenía ventanas por las que mirar y hasta engordó bastante. Comía mucha carne y bebía bastante alcohol. Le servían almuerzos de tres platos e incluso celebraba fiestas en su propia celda. Podía relacionarse con sus amigos y también escuchar música. Pero Hitler no se limita a pasar el rato. Inspirado por su compositor favorito, Wagner, y por las obras de varios filósofos, decide plasmar en papel sus ideas. Si pretendes ser un partido nacional socialista, tienes que competir con el Partido Comunista. Y ellos ya tienen un libro en el que basan sus ideas, que es El Capital, de Karl Marx. Así que Hitler decidió que el partido nazi necesitaba un texto filosófico en el que esbozar la ideología del partido. Junto a Hitler, cumple condena en Landsberg, otro de los conspiradores del golpe de la cervecería, Rudolf Hess. Se convierte en su secretario particular y escribe lo que Hitler le dicta cada día, embarcado de lleno en el proyecto de un libro para defender el nazismo. Milucha, o Mein Kampf, pretende ser una declaración sincera y personal de Hitler. En ese libro, vemos al hombre que habla de sí mismo y de sus ideas por primera vez. Y por eso es tan significativo. Anécdotas distorsionadas sobre la infancia de Hitler, su juventud en Viena y sus experiencias de guerra. se mezclan con sus teorías políticas y raciales. Pero los conceptos que expone no son suyos. Mein Kampf, en realidad, se basa en varias ideas que ha oído. Podríamos decir que es un crisol de ideas robadas a la filosofía de las que se encuentran en el reverso de un posavasos. En realidad, es una mezcolanza. La base es la creencia de Hitler de que el pueblo ario-alemán es la raza dominante natural y que el mayor enemigo de Alemania son los judíos. La personificación del diablo como símbolo de todo mal asume la forma viva del judío. Hitler cree que los judíos son una raza genéticamente inferior y que son los culpables de todo lo malo que le ocurre a Alemania, incluida la capitulación del país en la Primera Guerra Mundial y sus dificultades económicas. Es y seguirá siendo el típico parásito. Una esponja que como un vacilo nocivo se propaga en cuanto encuentra un medio favorable para hacerlo. Además, les culpa del comunismo. En el bolchevismo debemos ver el intento de los judíos del siglo XX de dominar el mundo. Ahí encuentran su camino. Se cuelan entre las naciones y las minan desde dentro con mentiras, calumnias, veneno y corrupción. Mein Kampf contiene incluso una aterradora advertencia sobre las intenciones de Hitler. La totalidad del texto está escrito con un lenguaje increíblemente violento. Página tras página asistimos a un lenguaje de erradicación, aniquilación, destrucción, exterminación. Hitler cree que la única forma de resolver el problema judío es destruir al parásito judío. El siguiente movimiento político clave de Hitler es inspirado por un profesor de geografía política de la Universidad de Múnich y antiguo tutor de Rudolf Hess, el doctor Karl Haushofer. Durante una visita a la prisión de Landsberg, Haushofer introduce a Hitler en el concepto de Lebensraum, literalmente, espacio vital. En el concepto de Lebensraum está implícita la idea de anexión territorial. Karl Haushofer cree que Alemania está superpoblada y afirma que la única forma de que Alemania alivie su densidad de población es conseguir espacio vital, Lebensraum. El concepto Lebensraum hace surgir en Hitler la idea de que para que la nación se convierta en una gran potencia, Alemania debe invadir otros países, especialmente los poblados con razas a las que él considera inferiores. Eso implica evidentemente que Alemania tiene que arrebatar territorios a otros países y por supuesto ocupar Polonia y la Unión Soviética. Las reflexiones de Hitler sobre el Tratado de Versalles, la destrucción de los judíos, el comunismo, la supremacía alemana y la expansión rápida ya han cristalizado para el consumo del público. Mein Kampf se convertirá en el texto base para el Tercer Reich y para el sueño de Hitler de crear un nuevo orden. Ahora solo tiene que conseguir que llegue al pueblo alemán. en el año transcurrido desde su golpe fallido en Múnich, Adolf Hitler ha sufrido una transformación de revolucionario violento a héroe nacional. A pesar de haber sido condenado a prisión por intentar derrocar al gobierno alemán de Weimar, gracias a su recién ganada popularidad, ha convertido su estancia en prisión en una ofensiva de relaciones públicas. Y ha escrito un libro con el que espera transmitir su mensaje al pueblo alemán. cárcel de Langsberg 20 de diciembre de 1924 Ahora, tras cumplir solo nueve meses de una condena de cinco años, este hombre de 35 años es puesto en libertad. Pero si aguardaba una horda de simpatizantes a las puertas de la cárcel, no los encuentra. En su lugar, solo un coche ha venido a recogerlo. ¿El motivo? Alemania vive una época de prosperidad. El gobierno democrático ha pedido prestados miles de millones para pagar la deuda de la guerra. Ahora, el país crece gracias al dinero extranjero. En especial de los Estados Unidos. Mediados de los años 20, es la época dorada de la República de Weimar. Los estadounidenses les dieron muchos préstamos y gracias a ello Alemania revive. La economía alemana mejora lo suficiente como para que parezca que el gobierno democrático de Weimar empieza a funcionar. Por fin, parece que los días de sufrimiento han terminado. Todos lo ven como un periodo para empezar de nuevo. Tras la turbulencia de la hiperinflación, las cosas mejoran. La gente está satisfecha en general con el sistema político, siempre y cuando haya mercancías, siempre y cuando haya crecimiento y estabilidad. Pero para Hitler, toda esa prosperidad es desastrosa. Nadie quiere oír hablar de un partido revolucionario radical, sobre todo de uno que pretende llegar al poder por la fuerza. y lo que es peor, como pena por haber participado en el golpe de la cervecería, a Hitler se le prohíbe hablar en público, incluso se habla de la posibilidad de deportarlo a su Austria natal. Y las malas noticias no terminan ahí. El partido nazi está al borde del colapso. El amigo fiel de Hitler y su mano derecha, Hermann Göring, se ha enganchado a las drogas. Göring, que resultó herido durante el Puch, evitó la detención. Pero fue hospitalizado en Austria, donde le administraron morfina para paliar el dolor. En los meses siguientes, esto le llevará a desarrollar una adicción a la morfina. Mientras tanto, el periódico del partido ha sido cerrado por orden del Estado. La militancia del partido nazi que había alcanzado los 55.000 afiliados en 1923 ha perdido más de la mitad de sus miembros. Y en las elecciones de diciembre de 1924, los nazis sufren una gran derrota. solo consiguen el 3% de los votos. El partido ha sufrido la ausencia de Hitler y la transformación de la opinión pública. Era un declive natural. Si el hombre que había creado el partido no estaba, tenía que producirse el declive. Y si añades a eso la recuperación económica, el nazismo no tenía el atractivo que tenía antes del Puch. Hay algo más humillante si cabe. cuando se publica Mein Kampf, el manifiesto autobiográfico de Hitler es un fracaso editorial. Vende solo 10.000 ejemplares. Ni siquiera todos los nazis compran uno. Para Hitler, este es un momento de crisis. Su partido está al borde de la extinción. Si quiere revertir la situación, algo tendrá que cambiar. Hitler tomó la decisión de que a partir de ese momento los nazis dejarían de ser un partido violento y revolucionario. Debían adoptar las formas de la legalidad. Debían presentarse a las elecciones. Pasar por todas las fases de un partido parlamentario democrático. Hitler decide que el partido nazi necesita un relanzamiento. Será honorable y democrático. Buscará el poder no a través de la violencia, sino ocupando asientos en el parlamento alemán, el Reichstag. Quería adoptar el manto de la respetabilidad y convertirse, al menos en apariencia, en un parlamentario respetable sin ser ninguna de esas cosas. A puerta cerrada, Hitler explica a su círculo íntimo. Tendremos que taparnos la nariz y entrar en el Reichstag. Si tardamos más en ganarles por votos que disparándoles, al menos los resultados respaldarán su propia constitución. Tarde o temprano tendremos la mayoría y después de eso nos haremos con Alemania. Hitler comienza a desarrollar la táctica que finalmente llevará a su partido al poder. De cara a la galería, él y los nazis aparentan respetabilidad, mientras que de puertas adentro siguen fieles a su plan violento y extremista. Y el primero en prestarse al cambio de imagen del partido será el propio Hitler. A mediados de los años 20 el partido nazi sufre un serio declive. Adolf Hitler sabe que para llevar a su partido al poder tendrá que intentar una táctica legítima. Los nazis necesitan librarse de su imagen de matones, violencia y revolución. tienen que ser considerados respetables y democráticos. Tiene que parecer que trabajan dentro del sistema político y que son un partido político real y creíble y no solo unos lunáticos que intentan hacerse con el poder en las cervecerías de Múnich. Con una Alemania aparentemente próspera bajo un gobierno democrático, Hitler se da cuenta de que la única forma de hacerse con el poder es ganarse en cuerpo y alma al pueblo alemán en unas elecciones. Para comenzar su ofensiva amable el partido nazi necesita un cambio de imagen que comenzará por el propio Hitler. Acude en busca de ayuda al gurú del Lebensraum, el doctor Karl Haushofer. Fue una gran influencia no solo en cuanto a ideas sino también en técnicas de imagen en el concepto de que la imagen lo es todo en política. Haushofer ayuda a crear una serie de imágenes nuevas para Hitler para que llegue al mayor número posible de alemanes. tiene para elegir entre la imagen tradicional alemana con los Lederhosen las medias y los zapatos de montaña que atrae a cierta parte del electorado. También puede parecer mucho más tecnocrático con un traje elegante y formal y si participa en un desfile nazi irá de uniforme. Pero no es solo su imagen lo que Hitler quiere mejorar. Para mantener la cabeza despejada y proteger la voz tras los largos discursos Haushofer sustituye las jarras de fuerte cerveza bávara que tomaba Hitler por tazas de infusiones. Pero lo más importante prepara a Hitler en el arte de hablar en público. Le enseña a gesticular para enfatizar sus argumentos y aumentar su autoconfianza. Le enseña cómo dar un discurso, a quién dirigirse y ajustar el tono, el ademán, el estilo al público para ganárselo. Empieza practicando frente al espejo. Practica todos sus gestos frente a un espejo. ensaya ese gesto en el que echa la mano hacia atrás y las pausas que hace en los discursos. Pide que le hagan una serie de fotografías para decidir qué gesticulaciones funcionan mejor con sus discursos. Está muy centrado en lo de la imagen. Es fácil despreciar eso y decir que es vanidoso y que denota auto-obsesión. Y Hitler era así. Pero al mismo tiempo tiene todo el sentido. Si la oratoria es uno de tus puntos fuertes debes hacerlo bien así que ¿por qué no practicar frente al espejo? Con una imagen nueva y reluciente Hitler necesita a alguien que se la venda. y ha encontrado a la persona perfecta. El escritor fracasado Joseph Goebbels. Cuesta imaginar una forma menos perfecta de Superman nórdico que Joseph Goebbels. Si hay alguien que no parece un nazi ese es Goebbels. Es bajo, delgado, físicamente imperfecto porque padece pie equino y además es bastante feo. Pero tiene una mente muy rápida. Es doctor en filología y es consciente del poder de la propaganda y las palabras. Acomplejado por su altura, su discapacidad y porque el ejército alemán lo rechazó por ello, él también desprecia al gobierno de Weimar. Había nacido en una familia católica muy pobre pero había roto con la iglesia. Era un hombre de gran inteligencia y talento pero que buscaba una dirección. Su don para la adulación es lo primero que llama la atención. En una carta inspirada por los discursos de Hitler durante su juicio por el putsch de la cervecería, Goebbels escribió Como una estrella en ciernes apareciste ante nuestros ojos hiciste milagros para aclarar nuestras ideas y en un mundo de escepticismo y desesperación nos diste fe. Diste voz a la necesidad de toda una generación. Un día Alemania te dará las gracias. Pero no conocería a Hitler hasta 15 meses después en verano de 1925 y entonces escribiría es todo lo que esperaba era todo lo que él había esperado y más. Cuando cayó bajo el embrujo de Hitler se prendó de él como una colegiala. En una entrada de su diario el 23 de noviembre de 1925 Goebbels escribe Qué alegría me saluda como a un viejo amigo como lo quiero me ha dado una foto con una dedicatoria a la región de Renania Heil Hitler quiero que Hitler sea mi amigo. Para cambiar la imagen de todo el partido nazi Hitler sabe que necesita la ayuda de un hombre como Goebbels. Muchos miembros del partido nazi consideraban a Goebbels es el más brillante de todos. Era muy ingenioso no tenía esa forma brusiana un poco cuadriculada de hacer las cosas siguiendo el manual. Es un gran trabajador es un hombre de una enorme energía dispuesto a trabajar muchísimas horas y a viajar incesantemente. Es una figura de muchísimos recursos si hay un problema Goebbels lo solucionará. era el hombre al que recurrir. El partido aún está sometido a restricciones en muchas zonas de Alemania y Hitler necesita alguien que atraiga a nuevos votantes. Goebbels era un hombre que comprendió intuitivamente los métodos modernos de propaganda. Vemos un cambio hacia los medios impresos por necesidad porque Hitler tiene prohibido pronunciar discursos en público. Eso hace que surjan toda una gama de periódicos y revistas nazis. Los nazis en este momento están a la vanguardia en el uso propagandístico de panfletos de revistas ilustradas carteles electorales. Hitler está tan impresionado con Goebbels que en noviembre de 1926 le encarga la importantísima tarea de llevar el mensaje del partido nazi a la capital de la nación Berlín. Berlín tenía fama por aquel entonces de baluarte comunista de baluarte sindicalista y Goebbels por lo tanto recibe de Hitler un encargo realmente difícil. Berlín siempre había simpatizado con la izquierda. El lado este de la ciudad estaba controlado por los comunistas y la labor de Goebbels consistía en ganar el Berlín rojo para los nazis y arrebatárselo al comunismo. Goebbels contrata camiones para que llenen las calles de la ciudad de panfletos cubre las paredes con esvásticas rojas y carteles y utiliza su periódico berlinés de Angriff el ataque para llevar la ideología política de Hitler a las masas. pero también hace uso de otro de sus grandes talentos dar discursos la prohibición de hablar en público se levanta en 1927 Goebbels se convierte entonces en orador habitual de los nazis sólo Hitler le superaba en el arte de hablar aunque físicamente era un hombre pequeño podía electrificar al público con su pasión y su oratoria era un hombre extremadamente valioso el que Hitler tenía a su lado mientras el estilo de Hitler es agresivo y apasionado Goebbels es mordaz y sarcástico Goebbels se crecía en una atmósfera de confrontación daba lo mejor de sí mismo en una sala llena de humo con sus rivales presentes sus discursos eran largos a menudo eruditos pero también eran ingeniosos y amenos y tenía una habilidad especial para acallar a quienes lo interrumpían pero tras su fachada inteligente Goebbels es un matón él y sus gorilas del partido nazi los camisas pardas de las SA provocan a menudo a los partidos de la oposición con el objeto de causar un baño de sangre las SA de Goebbels se especializaron en ir a los barrios obreros de Berlín y dar discursos sobre temas que sabían que provocarían la ira de los paramilitares de izquierda y con ello la pelea estaba asegurada se peleaban en las calles literalmente usando porras patas de sillas usando botellas y jarras de cerveza incluso se disparaban y apuñalaban en la calle Goebbels no dudaba en usar la violencia para conseguir su fin mientras Goebbels está ocupado con la capital de Alemania en Múnich Hitler trabaja en los últimos retoques de su imagen quiere algo que lo distinga como aspirante a dirigir Alemania pretende crear su propio cuerpo especial de guardaespaldas el grupo obvio entre el que reclutarlos serían los camisas pardas de las SA pero están considerados demasiado burdos necesita algo más de élite más presidencial nacen las Schutstaffel la nueva fuerza de protección de Hitler o las SS las SS representan el ideal de la virilidad alemana la afiliación está restringida sólo a quienes tengan un árbol genealógico ario que se remonte al siglo XVIII serían una especie de guardia imperial de la antigua Roma eran los más altos los mejores los más en forma y vestían unos uniformes negros inmaculados los uniformes característicos con los que los vistió Hitler fueron fabricados por el diseñador y miembro del partido nazi Hugo Boss no hay nada más impactante en la propaganda nazi que el uniforme de las SS su intención era intimidar aterrorizar llevaban botas negras pantalones de montar negros y una calavera y unos huesos cruzados en su insignia la Tottenkopf la Tottenkopf pretendía simbolizar fuerza y determinación lealtad y compromiso hasta la muerte con una imagen de partido que evoluciona rápidamente una potente maquinaria de propaganda detrás y las elecciones de 1928 en el horizonte por fin Hitler puede poner su nueva imagen nazi a prueba con una nueva imagen una nueva propuesta democrática y el levantamiento de la prohibición de hablar en público los nazis concentran todas sus energías en disputar las elecciones de 1928 la maquinaria del partido ha sido reformada y las afiliaciones se han multiplicado por cuatro desde 1925 Hitler se afana por poner en práctica la táctica de parecer respetable por fuera pero aferrándose fervorosamente a su proyecto secreto recorre el país pronunciando discursos dinámicos dirigidos a los desempleados y a las clases trabajadoras frustradas pero tranquilizando a los ricos afirmando que no es un extremista aunque apenas hace referencia a su verdadero proyecto oculto los judíos Hitler presenta al partido como modelo de respetabilidad política rebajando el tono antisemita en su lugar se dirige a las clases obreras rurales donde el cebo judío no interesa para las elecciones en estas comunidades rurales no hay judíos así que lo que les interesa realmente son los precios de la agricultura los precios de sus productos cuando los llevan al mercado no hay mucho interés por la cuestión judía y hay otra razón por la que los nazis rebajan su antisemitismo Hitler busca el apoyo de los empresarios la mayoría de las empresas alemanas que exportan y realizan intercambios con otros países lo hacen con personas que son judías el argumento político central de Hitler no es el racista sino el económico advierte de que el boom de la economía del país ha sido propiciado por el dinero estadounidense y si este faltase Alemania se colapsaría la frase que Hitler usa en algunos de sus discursos es Weimar está bailando sobre un volcán y que toda la prosperidad se debe únicamente a los préstamos con el tiempo todo se vendrá abajo y Alemania volverá de nuevo a un estado de depresión por haber confiado en los préstamos estadounidenses pero cuando se hacen públicos los resultados de las elecciones en mayo de 1928 es un shock los nazis consiguen solo el 2,6% de los votos los comunistas principales rivales de Hitler cuadriplican ese apoyo Hitler y su partido han obtenido peores números que en las elecciones de 1924 la nueva imagen no ha funcionado parece que el partido nazi camina hacia ninguna parte seguían siendo un partido marginal con un porcentaje minúsculo de votos pero hay que recordar que Alemania seguía disfrutando de cierta bonanza económica el nazismo era una bola de nieve había nacido en tiempos fríos pero expuesto a la luz del sol se derretía y la economía era ese sol eso pasó con el nazismo que solo es fuerte en momentos críticos es un partido que depende de condiciones extremas Hitler y su círculo más próximo dudan de que puedan alcanzar el poder parece que el camino legítimo ha fracasado pero un suceso que conmociona al mundo lo cambia todo el 24 de octubre de 1929 el mercado de valores de Wall Street se desploma tal y como Hitler había predicho los bancos estadounidenses reclaman sus préstamos en un intento desesperado por salvarse cuando los Estados Unidos tuvieron problemas se retrajeron dejaron de comprar dejaron de prestar dinero y todos los países sufrieron porque estaban conectados a un sistema internacional la gran depresión es testigo de como innumerables negocios prósperos se declaran en bancarrota en todo el mundo en Alemania los efectos son devastadores sin los préstamos de los Estados Unidos los bancos caen el desempleo se dispara dramáticamente en tan solo ocho semanas pasa del 3 al 26% Alemania alcanza los 6 millones de parados y si pensamos que un desempleado afecta a otras tres personas más que viven con él hablamos de 24 millones de alemanes afectados por el crack de Wall Street prácticamente nadie escapa a sus efectos las personas que habían ahorrado con mucho esfuerzo tras la hiperinflación de los años 20 sufren un duro golpe la clase media se dio de nuevo ante la pesadilla que había vivido en 1923 cuando la enorme inflación los empobreció y se llevó todos sus ahorros de la noche a la mañana la humillación y la miseria se agravan con la pobreza y el hambre porque los padres no tienen que dar de comer a sus hijos vuelve el caos y el pueblo alemán cada vez desconfía más de la república de Weimar Alemania está en una situación terrible que se ve en lo que ocurre muy rápidamente el hambre la pobreza y la desesperación llegan a Alemania del crack de Wall Street surgen las semillas que alejarán al país de la democracia y lo acercarán al partido nazi un hombre ya había predicho todo esto de repente la gente lo ve de otra manera Adolf Hitler ya no es un extremista radical es un profeta lo que él había dicho que pasaría estaba pasando ¿de quién es la culpa? bueno podríamos decir que es un problema de la economía internacional pero para los nazis la economía internacional era la economía judía Hitler cree que es una conspiración os dijimos lo que pasaría y ahora se ha hecho realidad con la nación alemana sumida en la desesperación Hitler disfruta por fin de la oportunidad que había estado esperando curiosamente muchos de los que más han sufrido a consecuencia de la gran depresión son quienes habían ignorado a Hitler y habían votado en su contra ahora están dispuestos a escuchar su mensaje los nazis están en pleno ascenso